Sí, sabíamos de la importancia que tenía conseguir el ascenso, tanto para el club como para nosotros, que están en segunda vez muy importantes. Y como tú dices, la guinda la hemos puesto consiguiendo este ascenso y darle la enhorabuena a todo el equipo. Sobre todo me acuerdo de mi familia y de los béticos, que es casi una pena que no puedan celebrarlo con nosotros, pero que nosotros sabemos que están ahí y quiero dedicárselo a todos. ¡Viva el Betis! Bueno, yo creo que nos lo hemos merecido, ha sido una temporada muy larga, muy dura. Hemos sufrido cuando teníamos que sufrir, hemos sacado los puntos que teníamos que sacar en las adversidades y luego cuando hemos estado todos juntos, pues la verdad que nos hemos tenido prácticamente rival. La verdad que es para estar contentos y bueno, por suerte tengo grandísimos jugadores que me lo hacen mucho más fácil. Ante todo, quiero agradecer a mi familia, a mi mujer, a mis hijos y a mis padres que son los que lo pasan mal conmigo y hoy se merecen disfrutar. También quiero agradecer a Aro y a Catalán que confiaran en Manel, en Miguel, en este proyecto y que Miguel confiara en Manel Ruano para lograr este objetivo. No puedo decir nada más, hay mucha gente detrás, esto es de los jugadores, de todo el cuerpo técnico que tengo, que tengo la fortuna de liderar y de todo el equipo que tiene Miguel detrás y de vosotros, de los sutilleros, incluso de los aficionados que nos hemos sentido ahí. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Sí, la verdad que aunque parezca muchas veces que quizá para mí se menosprecia la categoría, no es fácil, no es fácil subir de tercera a segunda vez porque aunque tenemos un equipo con muchísima calidad, pero la juventud, los campos, todo eso conlleva un sacrificio bastante importante y una dificultad también, ¿no? Entonces, contento y satisfecho por cumplir el objetivo. Sí, ese es el principal objetivo, como tú bien dices, ¿no? De sacar futbolistas para el primer equipo y la suerte que tenemos que todos los años, pues mira, como has comentado, se están asentando, bueno, también ha debutado Ismael, ha debutado Raúl, o sea que también es importante de que no solo el trabajo de cantera, sino de que el club apueste verdaderamente por la cantera, ¿no? Es una frase que muchos equipos dicen y es muy fácil decirlo, ¿no? Que apostamos por la cantera, pero el Betis no lo dice, sino que lo demuestra con hecho.